5 mexicanos se encuentran en la lista del gobierno estadounidense de los 10 criminales más buscados por el delito de trata de personas. El veracruzano Rafael Cadena fue condenado hoy a 15 años de prisión por trata de blancas. En Michoacán resulta herido de bala el expresidente municipal de Charapán, Raúl Hernández Rodríguez, en un aparente intento de secuestro. Ayer asesinaron al expresidente del PAN en Morelia. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, ordena a la policía estatal hacerse cargo de la seguridad en Tlaquiltenango, municipio que había decidido separarse del mando único en materia de seguridad. Elementos de la Policía Federal impidieron por segundo día consecutivo la toma de casetas en la autopista del Sol y detuvieron a 14 presuntos normalistas que intentaron pedir cooperación en la caseta de Palo Blanco. La Policía Estatal de Oaxaca también desalojó a manifestantes que bloquearon la carretera federal 190 que va de la capital del estado a la región del Istmo de Tehuantepec. En el plano internacional, la guerra civil en Siria, que en marzo próximo cumplirá cuatro años, ha causado el mayor éxodo de la historia moderna al forzar la salida de 11 millones de personas de su lugar de origen, informa la ONU. Y en los deportes, el Consulado General de México en Arizona está listo para brindar asistencia a los mexicanos que acudirán este fin de semana al Super Tazón 49 que se jugará en el estadio de la ciudad de Phoenix entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones Marinos de Seattle, la afición mexicana siempre lista a disfrutar uno de los máximos eventos deportivos mundiales, el Super Tazón. Aficionados o no, ya estamos listos para ver el gran juego. Siga con nosotros aquí en ferris.com.mx y manténgase bien informado.